En la República Dominicana, el número de casos confirmados ascendió al corte de ayer a 11.196, con un total de 296 casos nuevos. El número de fallecidos, ya hemos dicho que fue de 7, ascendiendo a 409 el total acumulado. Y la tasa de letalidad continúa su descenso situándose en 3.65%. El número de recuperados, 3.339. Y el número de muestras procesadas de PCR, 47.167 en total. Tenemos un total de 5.604 personas en aislamiento domiciliario y una tasa de letalidad de 3.65, como acabamos de decir. 131 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y el 41.22% están en centros del Gran Santo Domingo, 32.82% en Santiago y 16% en San Francisco de Macorís. El 53.89% de los casos confirmados son hombres, es decir, 6.033 casos. El 80.33%, 9.100 casos, se concentran en 12 municipios y en las últimas cuatro semanas la tasa de positividad se sitúa en 21.57%. Los casos confirmados se concentran en el Distrito Nacional 25.02%, Santiago 9.70%, Santo Domingo Este 9.24%, Santo Domingo Oeste 6.57%, San Francisco de Macorís 6.19%, La Vega 5.18%, Santo Domingo Norte 4.67%, San Cristóbal 3.39%, Moca 2.91%, Puerto Plata 2.34%, Bonao 2.31% y La Romana 2.30%. El detalle por provincia de los casos es el siguiente. Distrito Nacional, 112 casos nuevos registrados para un acumulado de 2.853 casos, 950 recuperados, cero fallecimientos. ASUA, dos casos nuevos confirmados, 191 acumulados, 19 recuperados, cero fallecimientos. Bauruco, cero casos nuevos, cero fallecimientos. Barahona, un caso nuevo, 70 acumulados, 13 recuperados, cero fallecimientos. Dajabón, cero casos nuevos, 6 acumulados, 2 recuperados, cero fallecimientos. Duarte, dos casos nuevos, 739 acumulados, 293 recuperados, dos fallecimientos. Elías Piña, cero casos nuevos, 7 acumulados, 2 recuperados, cero fallecimientos. El Ceibo, cero casos nuevos, 431 acumulados, 67 recuperados, cero fallecimientos. Independencia, cero casos nuevos, independencia. Independencia, cero casos nuevos, 3 acumulados, unos recuperados, cero fallecimientos. La Alta Gracia, tres casos nuevos, 173 acumulados, 84 recuperados, cero fallecimientos. La Romana, siete casos nuevos, 271 acumulados, 61 recuperados, cero fallecimientos. La Vega, un caso nuevo, 751 acumulados, 224 recuperados, cero fallecimientos. María Trinidad Sánchez, cero casos nuevos, 113 acumulados, 43 recuperados, cero fallecimientos. Montecristi, un caso nuevo, 28 acumulados, 14 recuperados, cero fallecimientos. Pevernales, cero casos nuevos, 5 acumulados, 2 recuperados, cero fallecimientos. Peravia, tres casos nuevos, 84 acumulados, 24 recuperados, un caso nuevo de fallecimientos. Puerto Plata, dos casos nuevos, 297 acumulados, 92 recuperados, cero fallecimientos. Hermanas Mirabal, un caso nuevo, 228 acumulados, 57 recuperados, un fallecimiento. Samaná, cero casos nuevos, samaná, cero casos nuevos, 28 acumulados, 14 recuperados, cero fallecimientos. San Cristóbal, 28 casos nuevos, 521 acumulados, 90 recuperados, cero fallecimientos. San Juan, un caso nuevo, 90 acumulados, 32 recuperados, cero fallecimientos. San Pedro de Macorís, un caso nuevo, 96 acumulados, 37 recuperados, cero fallecimientos. Sánchez Ramírez, cuatro casos nuevos, 224 acumulados, 80 recuperados, cero fallecimientos. Santiago, doce casos nuevos, 1,184 acumulados, 373 recuperados, cero fallecimientos. Santiago Rodríguez, cero casos nuevos, 42 acumulados, 14 recuperados, cero fallecimientos. Valverde, cero casos nuevos, 66 acumulados, 14 recuperados, cero fallecimientos. Monseñor Nohuel, cinco casos nuevos, 275 acumulados, 73 recuperados, cero fallecimientos. Monte Plata, cero casos nuevos, 28 acumulados, 2 recuperados, cero fallecimientos. Ato Mayor, cero casos nuevos, trece acumulados, cuatro recuperados, cero fallecimientos. San José de Ocoa, cero casos nuevos, 17 acumulados, cinco recuperados, cero fallecimientos. Provincia Santo Domingo, 109 casos nuevos, 2,412 acumulados, 650 recuperados, cero fallecimientos. Los totales son 296 casos nuevos, 11,196 acumulados, 21,57% la tasa de positividad, 3,339 recuperados, 7 fallecimientos para un total de 409 acumulados. La mediana de edad de los fallecidos, 64 años. Los antecedentes principales, hipertensión arterial, 24.21%, diabetes mellitus, 24%, totalizando entre esas dos, 46.21%. En torno a las recomendaciones, las mismas continúan siendo las básicas, lavado con agua y jabón frecuentemente, agua abundante, mantener el uso obligatorio de la mascarilla en el espacio público o en los lugares de expendio de bienes y servicios, así como en los hogares que presenten personas sintomáticas que tengan personas positivas dentro del confinamiento domiciliario. Igualmente, mantener el cuidado y aislamiento en los hogares a las personas que presenten signos como fiebre, dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de garganta, diarreas, anosmia o que no se pueda oler los diferentes olores o malestar general. Igualmente, mantener cuidado con las personas susceptibles y vulnerables como son mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, asmáticos, personas con cánceres o otras enfermedades crónicas acompañantes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, ministro Rafael Sánchez Cárdenas. Iniciamos con Joana Matos. Adelante, Joana. Buenos días, ministro. Para que por favor nos dé más detalles sobre la logística que van a implementar mañana en las intervenciones, cuántas pruebas rápidas contempla aplicar y qué harán con esos positivos que resulten. Otra cosa es que el boletín de ayer reportó, o sea, de las pruebas que se realizaron el lunes, unas 1034, 38 pruebas. Usted había dicho que ese día se realizarían 600 que estaban pendientes del cúmulo retrasado. Entonces, desde que se realizaran esas 600, solamente 400 nuevas se hicieron ese día. Y queremos saber qué pasó ahí. Muchas gracias, ministro. Buenos días. Bien, muchas gracias. El operativo ya está montado y iniciará sus operaciones en el Distrito Nacional hacia la zona norte con una distribución de todos los recursos humanos e interinstitucionales que van a intervenir señalando responsables en cada una de las áreas y estará con los componentes que tienen que ver con el seguimiento y levantamiento epidemiológico de búsqueda activa de casos sintomáticos o sospechosos. Número uno. En segundo lugar, las labores de higienización y fumigación intradomiciliarias e igualmente en el espacio público de las diferentes viviendas que se van a ir visitando durante estos operativos. Toda la estructura vinculada al COE va a participar en este operativo general al que esperamos la cooperación de toda la ciudadanía durante las actividades que si bien están la parte fuerte inicial iniciar este jueves, viernes y sábados, las actividades durante el lunes y todos los días de las siguientes semanas continuarán hasta cubrir todas las áreas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo así como las provincias que también inician en el día de mañana de manera local es decir, San Cristóbal estará con los locales iniciando sus operaciones igualmente con la planificación realizada igual en La Romana y Monteplata. Gracias. Con el ministro, con relación... La prueba que se van a realizar va a depender de los números de sospechosos que se van detectando. No es pruebas indiscriminadas que se van a realizar durante los operativos sino focalizadas hacia los pacientes o personas identificadas con historia personas ya con contactos o que presenten sintomatologías específicas a las que se le van a practicar las muestras que estarán disponibles durante los operativos. Ahora sí, gracias. Pedro Castro, adelante. Saludos, ministro. Buenos días. Ministro, usted en una de sus 20 relaciones habló de unos focos importados. Sin embargo, nunca lo definió. Ni cuál era el destino, de dónde era, de dónde procedía, qué pasó, si le han dado seguimiento o si no le han dado seguimiento. Y en otro aspecto, ministro, me llama la atención que normalmente en los porcentajes que usted da, los hombres son la mayoría de los infectados. ¿Tiene el Ministerio de Salud Pública algún estudio que haya determinado por qué los hombres, qué está pasando con su sistema inmunológico? No entendí bien la primera pregunta. La primera pregunta usted se refirió a los focos importados. Estamos en la fase de importados y prácticamente la generalidad de los casos en la circulación comunitaria en la que estamos son dominicanos. De manera que aquella fase inicial con casos importados prácticamente pasó y en este momento lo que estamos teniendo son afecciones de ciudadanos dominicanos, esencialmente de manera que son casos autóctonos. Con relación a la preponderancia en los hombres, recordemos que los hombres están en los espacios públicos laborales mucho más expuestos, digo yo, que las mujeres. No creo que esto tenga que ver con el sistema inmunitario, pero las estadísticas lo que están reflejando es que la mayoría de los casos confirmados, el 53.89%, corresponden a los hombres. Es una diferencia no tan sustancial en estos casos, aunque si vamos a mirar la letalidad, ahí pudiera expresarse algunos cambios, pero básicamente sigue haciendo la preponderancia en los hombres. Pienso que uno de los motivos es el grado de exposición de los hombres frente a las mujeres. Gracias, Pedro. Continuamos con Nathalie Faxas. Adelante. Buenos días, ministro. Buenos días, compañeros. Quiero un poco ampliar las informaciones que usted dio ayer sobre la capacidad del Laboratorio Nacional. Usted habló ayer de la capacidad de, por ejemplo, de un equipo. Me gustaría saber de manera específica cuál es la capacidad diaria de procesamientos de pruebas PCR que tiene el Laboratorio Nacional. Y la segunda pregunta es, ¿cuál de las 47 mil y tantos pruebas que se han procesado hasta este momento, que se han reportado cuántas de esas han sido las procesadas por el Laboratorio Nacional? Muchas gracias. Bien, la capacidad instalada del Laboratorio Nacional en estos momentos es la de un COAS 6800 que tiene una capacidad instalada de 192 pruebas cada tres horas, tres horas. Las cantidades que puede ese equipo producir. La falta de insumo ha motivado de que toda la capacidad instalada del equipo no se pueda usar. Por ejemplo, ya ayer nos quedamos esperando con un insumo de extracción para negativos que no ha sido suplido al Laboratorio Nacional y esperamos que hoy llegue ese insumo tan necesario para el avance del Laboratorio Nacional en ese sentido. El laboratorio ha estado exilando entre 400 y 700 pruebas diariamente. Esa es por ahí donde ha llegado a mil pruebas también cuando ese equipo tiene todos los insumos. Dispone también de tres equipos que son de extracción manual y eso hace más lentos los procesos de operación de estos equipos porque la mayor parte del tiempo, unas cinco o seis horas para una tirada, se pasa en la extracción manual de las muestras. Eso es uno de los factores que causa la lentitud en los procesos del laboratorio. Hemos ordenado la compra de los equipos para la automatización de los AVI de manera que eso junto al COVA 6800 pondría el laboratorio en una alta capacidad para producir más de 1.500 a 2.000 pruebas él solo si sumamos además los nuevos equipos que están siendo donados por la Organización Internacional de Energía Atómica de las cuales ya recibimos tres cabinas y estamos en proceso de instalación con fines de agilizar la labor en ese sentido. No tengo el dato exacto en este momento de la proporción de esto pero debe rondar entre un 35 a un 45%. Perdón, de las pruebas a nivel nacional realizadas de las 47.000 reportadas Sí, yo puedo mañana sacar los datos porque no tengo esa separación sobre todo porque esto van a variar porque primero estaba solo referencia luego entró Amadita luego entró Patias Rivas Sedimab y otros laboratorios que han ido entrando simultáneamente la llegada de los insumos incluso ha sido irregular al propio Laboratorio Nacional de manera que ha habido un comportamiento en ese sentido que proporcionalmente en estos momentos no tengo el dato exacto pero puedo enviar para que mañana podamos darle la distribución porcentual de cada uno de los laboratorios que han estado interviniendo en la realización de las pruebas Por favor, ministro, le agradezco Gracias, Nathalie Martín Espinal, adelante Buenos días Señor ministro, nos interesa saber dónde será el lanzamiento mañana y si esa intervención que se hará solo se realizará hasta las 5 de la tarde tomando en cuenta el toque de queda o continuará más allá en todos los sectores Bien, la actividad básicamente tendrá lugar estatal de las 3 de la tarde en el COE donde daremos toda la información y las operaciones de lanzamiento en esa reunión con una rueda de prensa que se llevará a cabo allá Mañana empezamos a las 8 de la mañana la distribución de todo el personal y el despliegue en todo el territorio del Distrito Nacional de manera que podamos aprovechar el tiempo en cada día que como usted dice implica la existencia del toque de queda y esperamos pues tener algunos avances en ese sentido desde temprano de manera que podamos aprovechar el día Gracias Por último Laura y Lamar Adelante Sí Muchísimas gracias Buenos días Ministro ¿Por qué no se contempla no se tiene contemplado en esta intervención que inicia mañana en el Gran Santo Domingo el control del desplazamiento de personas tomando en cuenta bueno como se hizo en Puerto Plata y en San Francisco aquella vez tomando en cuenta que esta demarcación es donde se está registrando el mayor cúmulo de los casos y también si tienen ustedes ya en la comisión que estudia durante el día en ni el Gran Santo Domingo ni ninguna de las provincias como bien hemos dicho lo que nos vamos a concentrar es en las labores que describí ahorita que tienen que ver con la búsqueda activa de casos el saneamiento de hogares y los apoyos necesarios para la detección mediante pruebas rápidas de apoyo que vamos a tener disponible y incluso la realización de pruebas de PCR si el proceso a personas que sean digamos reúnan las características que están descritas en los procedimientos que aquí como les señalaba en el nuevo manual de procedimiento ya está siendo puesto en el portal y el cual será la guía que seguirán los epidemiólogos y el sector salud en el proceso de manejo de los casos de manera que no estimamos el cierre de la pregunta de las ciudades y ese es el modelo de acción que vamos a estar desplegando durante todos estos días con toda la intervención interinstitucional necesaria ¿Tienen contemplado un ministro alguna fecha para la reapertura de la economía? La comisión ha avanzado bastante fechas probables establecidas eso se lo dirá el presidente o la comisión presidencial para el COVID y esperamos que antes que nada que se produzca la decisión congresual para la ampliación del periodo de emergencia como se ha solicitado ya por parte del presidente de la república ministro antes de retirarnos necesitamos la información de cuántas personas están en aislamiento hospitalario en aislamiento hospitalario sí señor 654 muchísimas gracias bien muchas gracias gracias a usted ministro pase buen día nos vemos mañana gracias a usted a usted que se ha solicitado un saludo que se ha solicitado a usted que se ha solicitado la república Gracias.